Muy bien, Ari. La pinta, gente. La pinta. Claro, mescaritas. ¡Zorra, cállate! ¡Venga, vaya! ¡Vamos, cuatro, uno, seis, siete, ocho, ocho, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho arriba. ¡Uno, dos, tres, cuatro! ¿Qué te voy a hacer? Voy a cargarlo en YouTube. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Tú, creíste que tu vida no valía! ¡Abajo, ven, ven! ¡Y te vinaste por sentirte siempre mal! ¡Profinar! Creo que no pillo a Ali, porque está detrás de Tere. ¡Ahora otra vez! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete! ¡Sorte! ¡Uno, dos, tres, cuatro, seis, siete! ¡Arriba! ¡Uno, dos, tres, siete! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Alleva por el rumbo! ¿Y ahora? ¿Ahora piéntate o así? ¿Y ahora? ¿Quién estás ahora? ¡Despacio! ¿Estás listo, chicos? ¡Ano! ¡Más, tres, cinco! ¡Suscríbete! ¡Más, tres, seis! ¡Ahora, Lento! 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 ¡Lento! 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 A ver, pero ya cierrenla con algún movimiento y se quedan congeladas Sí, pero para sacarme la canción para cerrar el video Para cerrarlo ¡Gracias!